Ángel Aldrete Lamas, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, de conocer que más de 4.000 jóvenes se han quedado sin oportunidad de estudiar en la máxima casa de estudios. Para esos más de 4.000 jóvenes que no logran un espacio en la universidad, pues nosotros tenemos un programa que es el programa de apoyo adicional en la FEGUAN, tenemos el programa de apoyo adicional que lo arrancaremos el 8 de agosto a las 8 de la mañana, el 8, del 8 a las 8 en las oficinas de la FEGUAN, estaremos atendiendo y recibiendo a todos los jóvenes, a todos los estudiantes que no lograron ingresar a la universidad, a los papás, a las mamás, a los tíos, tías que quieran acompañarlos o que vayan en lugar de ellos para aclarar cualquier duda, ahí estaremos esperándolos, serán atendidos personalmente, será revisado su caso directamente y podrán presentárseles gráficamente la situación y la posición en la que quedaron respecto al ingreso a la unidad académica que ellos solicitaron, para que de esa forma cualquier duda que exista, cualquier comentario, cualquier inquietud pueda ser aclarada. No obstante, el de la voz especificó que no todos los que aspiran a integrarse a las diferentes carreras que ofrece la Universidad Autónoma de Nayarit podrán ingresar. Obviamente no serán suficientes, obviamente si en medicina aspiraron 1300 y quedaron 110, nosotros tal vez lograremos uno o dos espacios adicionales y esos dos espacios serán para todos los que no quedaron. La cuestión será muy complicada, pero estaremos dándole una segunda oportunidad a algunos jóvenes de ingresar a la universidad. Posteriormente, Ángel Aldrete dijo que la primera etapa será la recepción de solicitudes y en una segunda etapa será establecer una segunda evaluación. En una segunda etapa será establecer una segunda evaluación. Esa segunda evaluación será únicamente para los jóvenes que hayan quedado muy cerca del último joven que sí ingresó a la universidad, que hayan quedado muy cerca de ingresar o que tengan un promedio de preparatoria muy bueno y que el día del examen se nos hayan puesto nerviosos y que no hayan obtenido un buen resultado. A esos jóvenes es a los que se les dará esa segunda evaluación y ya no aspirarán a lo mejor por 100 o 200 espacios, ya nada más aspirarán a lo mejor por 5 o por 10, pero lograremos darle una segunda oportunidad a más de 40 o 50 jóvenes y de ahí se determinará el número para ingresar a la universidad.